¿Sabes por qué las cárceles están divididas de acuerdo a los sexos? Bueno, pues uno de los precursores de estos postulados es John Howard. ¿Quieres saber quién fue? En este video te lo explicaremos y además expondremos qué aportes realizó. John Howard nació el 2 de septiembre de 1726 en Enfield, Middlesex, Inglaterra. Era un hombre con una muy buena posición económica, debido a que los primeros años de su vida se dedicó a ser una buena fortuna. Se caracterizó por tener unas muy arraigadas convicciones puritanas. Además, fue doctor en Derecho en la Universidad de Dublin. A pesar de ello, no fue criminólogo y sus postulados tienen un fundamento empírico. Al ser muy apreciado por la comunidad, intentó ser elegido sin éxito como parlamentario. No obstante, su fracaso no fue un obstáculo para que interviniera en las importantes reformas penitenciarias de la época. Un acontecimiento muy importante fue el secuestro que vivió en manos de los franceses y que le mostró lo que se sentía el cautiverio y la privación de la libertad. Sin embargo, el momento más importante de su vida llega a sus 47 años, cuando es nombrado como Cherie de Bedfordshire. En este momento empieza su entusiasmo por la reforma. Y es precisamente en ejercicio de su función que empieza a viajar por Inglaterra y Gales para obtener datos sobre el estado de las prisiones y las graves situaciones de los cautivos. De esta recolección de datos surge su principal obra, el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. En esta obra también se sistematizan los datos de sus viajes por las prisiones de toda Europa, especialmente las de Holanda, por las que Howard sintió gran admiración. El día 20 de enero de 1790 moriría en Crimea de fiebre y carcelaria adquirida en una de sus visitas. Pero para poder entender su obra es importante entender el contexto en el que vivió, es decir, en Inglaterra del siglo XVIII, posterior a la Revolución Gloriosa y en un contexto de relativa garantía a libertades civiles. Durante este periodo reinó la dinastía Hanover, que no dedicó especial atención a los asuntos ingleses, lo que conllevó un ascenso de la burguesía y la nobleza. A esto se suma la consolidación de la teoría de John Locke y el liberalismo político, como base de la concepción de derechos que tenemos hoy en día, especialmente de los derechos civiles y políticos. Además de ello, se establece la revolución industrial, generando desarrollo en las ciudades y consolidando una nueva clase social, el proletariado. En las fábricas se vivían unas condiciones de trabajo muy duras, ya que el salario ni siquiera alcanzaba para satisfacer las necesidades mínimas. Sumado a ello, hombres, mujeres y niños trabajaban por igual. Ahora que ya conoces en qué condiciones se desarrolló el pensamiento de Howard, te explicaremos los principales postulados de su obra. Howard se propone demostrar a través de la observación que las prisiones en Europa no permiten la resocialización, ya que mantienen a los reos en condiciones inhumanas, y que estas condiciones deben ser reformadas por una efectiva higiene, seguridad y administración en las prisiones. En el curso de su observación, logró ver que muchos hombres absueltos y liberados por sentencia judicial eran enviados de nuevo a la cárcel, hasta que pagasen los gastos de su estadía en prisión. Ello lo llevó a concluir que las cárceles eran una fuente de lucro para quienes las administraban, y por ello se cobraban cuotas de ingreso y salida a los reos, se les vendía alcohol y proporcionaban prostitutas. Howard se encontraba en contra de este modelo de cuotas. No obstante, reconoció su carácter inevitable y por eso propuso unas características de las mismas. La primera de ellas es la rigurosidad de las mismas, lo que conlleva a que estén explícitamente establecidas. La segunda son los requisitos de publicidad de las cuotas. Y finalmente, una estricta legalidad, es decir, que la legalidad de las penas se extendiera al reglamento de la prisión. Howard también observó jóvenes mezclados con adultos, hombres con mujeres, enfermos físicos y mentales junto a presos sanos, sindicados junto a condenados y junto a todos ellos los familiares de los prisioneros que vivían allí porque no tenían otro lugar. Todos se reunían y escuchaban las historias de los grandes criminales que solo fomentaban la admiración por delinquir. Propone que debe haber una total separación entre los reclusos denominados fines y los meramente sospechosos de haber cometido un delito, ya fuera grave o de menor importancia. También observó una crisis sanitaria causada por Una pésima higiene, no había agua ni luz, pero sí animales infecciosos, falta de alimentos o alimentos rancios. Uniformes portadores de infecciones Todas estas circunstancias generaban epidemias de fiebre carcelaria. Howard insistía en la necesidad de la higiene. Para él, la limpieza es lo fundamental en la economía de las prisiones. Evita la enfermedad, hace la estadía tolerable, evita intentos de fuga y combate vicios. Además, observa que la disciplina en las cárceles se impone a través de castigos crueles y torturas. Propone la creación de reglamentos públicos, recompensas para los buenos reos, y la religión como una guía de comportamiento que refugia el ánimo de los cautivos y les permite mantener la esperanza. Además, propone el trabajo comunitario, excepto para los enfermos. También propone por la prevalencia del principio de menor elegibilidad de la cárcel, lo que no implica que las condiciones de la cárcel estuvieran por debajo de la dignidad humana. En síntesis, sus principales aportes son Propone por una mejora de las condiciones de las cárceles en virtud del principio de menor elegibilidad, pero tampoco busca que las condiciones de las cárceles sean mejores que las de las personas comunes desarrollando el principio de dignidad humana. No solo buscaba la mejora material de las cárceles y el alivio de los males que en ellas padecían los reclusos, sino que buscaba la reforma moral de las prisiones. El objetivo de cualquier correccional debe ser reformar a los presos y lograr que mejoren su nivel moral. Es a través de Hogar que se empieza a materializar la reforma penitenciaria. Además, propone la distinción de los internos primero por su género y edad y luego de acuerdo al tipo de delito. Por último, propone el régimen celular en el cual cada recluso cuenta con su propia celda para que pueda dormir solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!